El 2020 es un año que trae desafíos interesantes para el sector empresarial, tanto por la coyuntura nacional como la evolución del contexto internacional. En la Cámara de Comercio de Colombo-Americana, AMCHAM Colombia, analizaremos los principales aspectos a tener en cuenta en medio del calendario electoral de Estados Unidos, las oportunidades y la latente tensión comercial que marcará la pauta del comercio exterior en este año. Los invitamos a inscribirse a nuestro foro anual de perspectivas económicas en la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos que tendrá lugar en Bogotá el próximo 4 de febrero en el GOM Club de la Ciudad. Pueden inscribirse en nuestra página web www.amchamcolombia.co. Los esperamos.